Música Música Se apareció en mi ventana La coquí con mucho amor La zapapuelo era hurraya Me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Música Todos los días quedaba de ella Protegándole mi amor Cuando de pronto hubo una mañana Alzándome los demás yo Tenía dueño Tenía dueño Música 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 Se apareció en mi ventana La coquí con mucho amor Música 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 Todos los días cuidaba de ella Música 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 Gracias por ver el video.